Estaba un cuervo muy enfermo. Su madre lloraba junto a él y éste le dijo, no llores más mamá y pide a los dioses por mí. Su madre entonces le respondió, ¿a qué dioses hijo mío? ¿Qué dios se apiadara de ti? Dime el nombre de algún dios al que no hayas robado la carne. La fábula del cuervo enfermo es una fábula con valores de esopo, que nos habla de la importancia de cuidar las relaciones sociales. Es en sí una llamada de atención para que mejoremos el trato que damos a los demás y no olvidar respetar a todos para no crearnos enemigos. En la fábula, el cuervo representa a las personas que solo dejan a su paso enemistades. ¿Por qué? Porque el cuervo representa en la literatura de manera simbólica el mal. Es un animal que tiende a alimentarse de la carne de otros y a robar la comida a otros animales. Por eso se relaciona con los que se aprovechan o tratan mal a las personas. Estas personas pueden catalogarse para otros como enemigos y lo que es peor, en ocasiones hasta pueden llegar a ser tu peor enemigo. Las relaciones sociales son complejas porque exigen un perfecto dominio de ciertas emociones, pero debemos cuidarlas y crear un buen ambiente para no sembrar odio, envidias o decepciones, que al final no traen más que dolor y tristeza. También nos invita a reflexionar sobre nuestro futuro. Si no cuidamos a las personas a nuestro alrededor, nos podemos quedar solos y sin compañía o ayuda. Recuerda practicar en tu trato diario el respeto, la tolerancia, la humildad y la amistad, entre otros valores. No te llenes de enemigos innecesariamente, pues no encontrarás ni uno solo cuando realmente lo necesites. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Soy Berta Melo. Dios te bendiga.